Hey que tal amigos, espero que se encuentren super bendecidos en este hermoso día un video más, hoy quiero enseñarles como se configura este control el ADUL201X este control para un televisor de la marca Sankey ya tengo otro video en el cual explico de forma general pero me han preguntado mucho como se configura para el televisor Sankey bueno, es de la misma manera pero quise hacer un video pues haciéndolo con un televisor de esa marca para que veamos que si funciona entonces te pido por favor que veas el video hasta el final y así puedas ver cuáles son los casos en los que te puedes encontrar esas situaciones que muchas veces me preguntan en los comentarios pero resulta que en el video ya está explicado como se debe hacer en esos casos entonces por favor mira todo el video y así pues podemos mirar realmente cuáles son las dudas que salen y bueno y nada, invitarte a que te suscribas a mi canal así es una forma también de ayudarme y por favor comenta comenta si lo lograste, si pudiste configurarlo si tuviste algún inconveniente y así podemos tratar de dar solución entonces vamos a configurar este control ADUL-201 para un televisor Sankey recuerda antes de todo que estos botones que están aquí de Smart no funcionan para esta marca para Sankey no funcionan de hecho es para muy pocas marcas los que funcionan todos estos botones puede que funcione el que dice Smart pero los otros normalmente no funcionan para esta marca listo, vamos a hacerlo y vamos a ver cómo se hace bueno, lo primero que vamos a hacer es encender nuestro televisor de forma manual vamos a esperar a que el televisor inicie completamente para poder iniciar nuestra programación buscamos nuestro control y nos aseguramos de que tenga instaladas baterías de buen estado ojalá sean nuevas para evitar inconvenientes y ahora acá en la parte de arriba a la derecha del control van a encontrar el botón MUTE o MUTE lo vamos a presionar apuntando hacia el televisor lo mantenemos presionado hasta que en el televisor aparezca el indicador de volumen recuerda que si este video de alguna manera te sirve puedes suscribirte y es una forma de apoyarme y así puedes estar pendiente de todos mis videos esperamos hasta que aparezca el indicador de volumen apenas salga en el televisor inmediatamente debemos soltar ojo, debemos soltar inmediatamente ya que si no lo hacemos de forma inmediata pues no va a funcionar tocaría volver a repetir el paso esto puede tardar más o menos dependiendo del modelo de tu televisor como pueden ver ahí en el televisor salió el indicador de volumen ahora todo es cuestión de probar volumen abajo, volumen arriba que los canales pasen y así probamos cada una de las funciones ojo, las funciones Smart debemos probar en los tres botones blancos que tiene al centro pero como dije al inicio puede que no estén ahí esas funciones entonces es importante buscar en todos los botones de ahí para abajo probar cada uno de los botones a ver donde quedó la función de home de aplicaciones si ya revisaste todo el control y no la encontró en ninguna parte entonces pues es cuestión de volver a programar el televisor nuevamente con el control volver a presionar el botón mute y lo mantenemos hasta que vuelva a aparecer volumen probamos nuevamente si no funciona vuelve y se hace todas las veces que sea necesario hasta que quede funcionando completamente nuestro televisor también recuerda que si quedan trocados los botones es decir si tú presionas el de subir volumen y sale un número o presionas el de canales y sale menú si sale así eso también indica que está trabajando mal por lo cual hay que seguir intentando de programar el control con el botón mute una y otra vez hasta que quede trabajando completamente pero como podemos ver si funciona tiene todas las opciones en este caso no es un smart tv pero de igual forma funciona para el smart tv puedo decirte que funciona perfectamente entonces aquí está claro espero que te sirva este video cualquier cosa comenten que ahí estamos pendientes de los comentarios para ver como podemos solucionar quiero saber si les sirvió si no les sirvió o cual es tu caso entonces por favor dale un me gusta y por favor comenta Dios te bendiga nos vemos en una próxima ocasión con otro video chao